Música Música ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sálvenos por Dios! ¡Ahí, échenle la mano ahí al gabinancillo! ¡Le pegó a Ezecutá! ¡Le pegó! ¡Ahí, échenle ahí al gabinancillo! ¡Echenle ahí al gabinancillo! ¡Ahí, échenle ahí al gabinancillo! Echela, échela de ahí al gavilandillo, bríndenme el aplauso mi gente para que se componga el jinete por favor. Música 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 Música